Todo apunta a que Johnny González será el reemplazo de Harold Preciado. Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News. Deportio Cali tiene su séptima contratación, Johnny González. Llega a ser ido por el Béfica luego de tres años jugando por fuera del fútbol colombiano. Donde estuvo y que hizo desde el 2019 que salió del país. El atacante que hoy tiene 27 años se fue tras jugar con Teo Gutiérrez en Junior con que ganó una Copa y una Liga. En ese momento el destino del fútbol brasileño pasó a jugar con Fluminense. Luego sus derechos federativos los adquirió el Béfica, portuguesa. Que curiosamente todavía no lo tuvo en una sola temporada de sus filas. Siempre salió cedido. Así también llegará al Deportivo Cali. Las tres temporadas de Johnny González en el exterior. Fluminense en 2019 jugó 62 partidos en el año. Entre el torneo estatual, Brasil e Grado, Copa y Copa Sudamericana. En total marcó 17 goles. Tuvo un altísimo rendimiento porque llamó la atención del equipo portugués. Sus tres goles en la Copa Internacional fueron, nada más y nada menos, que ante Peñarón. Corinthians 2020 semestre 1. Jugó el certamen poblista. Fueron cuatro partidos sin ningún gol. Y Los Ángeles Gratz 2020 semestre 2. Luego de las pérdidas siempre sin serios de llegar a la MEDES. Hubo nueve partidos en el certamen. Igualmente sin marcar ni un gol. Pero Caracas en el 2021. Ah no, Seara en el 2021. Volvió al fútbol brasileño. Luego de adelantar parte de la pretemporada en Béfica. Con ese equipo disputó 28 partidos en el año. Marcó un solo gol en el torneo del Brasileirado. Se lo hizo Fortaleza. El último año fue el 26 de noviembre. Pues bueno gente, todo apunta a que Johnny González sea el nuevo atacante que necesita el Deportivo Cali para la baja. Te hará el preciado. Y que es lo bueno de Johnny González que va a hacer que ya jugó con Teo Gutiérrez. O sea que si llega ya sabe cómo entenderse y cómo adaptarse al juego de Teo Gutiérrez. Bueno, esperemos que muy pronto el Cali lo anuncie en sus redes sociales. Y se haga una realidad porque todos los medios dicen que Johnny González va a ser el nuevo jugador del Deportivo Cali. Así que pues bueno gente, con esos términos de noticias de ti. No olvides de like, comentarios, suscripciones, vuestras redes sociales. Como siempre, todos los links los encuentras en la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides de como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo como el que estoy subiendo ahora. No olvides suscribirte y también te digo que el video que viste de fondo de Johnny González, de nuevo lugar, te dejo el link del video original para que vayas y le apoyes y le des tu like. Así que yo me despido por el día y nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós.